El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el gobierno de la República está comprometido con la justicia, y con los familiares de las víctimas de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario federal recordó los lamentables hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.En agosto pasado, durante uno de sus spots con motivo de su sexto informe de gobierno, el mandatario respaldó los resultados de la investigación de la Procuraduría General de la República, PGR, en torno al caso. En el caso Ayotzinapa, estoy en la convicción de que ocurrió lo que la investigación de la Procuraduría General de la República, PGR, arrojó como resultado. Reconoció.El jefe del Ejecutivo recordó que ante la demanda de los padres de familia de saber lo que sucedió con sus hijos, la PGR atrajo la investigación, y más tarde ante la negativa de aceptar los alcances de la investigación en la que había claras evidencias de que los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en Guerrero. Cuando fue necesario abrir la investigación a la participación de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que dijo Peña Nieto del caso Ayotzinapa ADN Político Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente ¿Dónde está el verdadero problema de searse en Estados Unidos? ¿Dónde está el verdadero problema de searse en Estados Unidos? ADN Político Estas son las claves para posicionar a México rumbo al 2050 Estas son las claves para posicionar a México rumbo al 2050 ADN Político Las confesiones de Fernández Noroña Almohadilla Yo legislador Barra vertical Gerardo Fernández Noroña ADN Político ADN Político Un cancelar 0025 Configuración desactivado HDHQS Delo lo que dijo Peña Nieto del caso Ayotzinapa Lo que dijo Peña Nieto del caso Ayotzinapa ADN Político Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo ¿Qué mirar próximamente? ¿Dónde está el verdadero problema de searse en Estados Unidos? ADN Político 122 Estas son las claves para posicionar a México rumbo al 2050 ADN Político 1457 Las confesiones de Fernández Noroña ADN Político 136 Así fue el último grito de independencia de Enrique Peña Nieto ADN Político 552 Las promesas que hizo AMLO a las víctimas de la violencia ADN Político 23 Almohadilla 90 segundos con Dulce María Sauri ADN Político 147 Empresas que ofrecen ayuda por el huracán Florencia ADN Político 1.50 Esto es lo que contempla la austeridad republicana que prometió AMLO ADN Político 3 8 Exalitro robo de autos sigue imparable Y alcanza nuevo récord histórico ADN Político 1451 Inicia la Semana Nacional Del emprendedor 2018 ADN Político 1457 AMLO se reúne con el rector de la UNAM Y ambos condenan la violencia ADN Político 344 López Obrador Revisa el proyecto del Tren Maya con 5 gobernadores ADN Político 16 19 Almohadilla Yo legislador Rubén Moreira ADN Político 1.38 Almohadilla Yo legislador Ricardo Villareal ADN Político 1.24 ¿Qué es la artritis reumatoide y cuáles son sus síntomas? ADN Político 334 Las frases virales que deja el gobierno de EFNA ADN Político 242 Siguiente en lo personal Y con el dolor que causa Y lo que significa la pena para los padres de familia Yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó lo que la investigación arrojó Por otro lado Dijo quedarse con la insatisfacción de no haber logrado atender Suficientemente el asunto de la inseguridad en el país Y que será un reto para la próxima administración Admitió que pese a registrarse una disminución a inicios del sexenio en los índices de criminalidad Esto repuntaron en los últimos meses Más noticias en MSN Los 25 momentos clave del crimen Ayotzinapa Diapositiva 1 de 26 Ayotzinapa anterior Siguiente pantalla completa 1.26 Diapositivas Copyright Rebeca Blacual Barra Apea Ayotzinapa Los 25 momentos clave a raíz del anuncio del gobierno federal respecto de la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa Aquí te presentamos una cronología del caso Desde la desaparición de los normalistas Hasta la reacción de sus padres al anuncio de la Procuraduría General de la República Navega a través de las imágenes para que recuerdes los pormenores de este tema Más noticias del caso Ayotzinapa Más noticias del caso Ayotzinapa 2.26 Diapositivas Copyright José 1 Hernández Barra Cuarto Oscuro El día de la disparición el 26 de septiembre del 2014 Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Nayotzinapa son desaparecidos en Iguala, Guerrero, luego de un enfrentamiento Más noticias del caso Ayotzinapa 3.26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Primeros arrestos Dos días después, el 28 de septiembre La Procuraduría Estatal de Guerrero captura a más de 20 policías del municipio de Iguala por su presunta responsabilidad en los ataques contra los normalistas Más noticias de Ayotzinapa 4.26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Luis Mazón Alonso El 30 de septiembre El entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, exige José Luis Abarca, que en esta fecha era el alcalde de Iguala, que de pruebas de que no tuvo nada que ver en la desaparición, ante ello, pide licencia al cargo y se fuga En su lugar, Luis Mazón Alonso, síndico de Iguala fue nombrado por el cabildo como alcalde suplente Más del caso de Ayotzinapa Más del caso Ayotzinapa 5.26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Recompensa El 1 de octubre Ángel Aguirre hace el ofrecimiento de un millón de pesos a la persona que diera información para poder encontrar a los jóvenes desaparecidos En tanto, la Procuraduría estatal hizo el anuncio de que se giraron órdenes de presentación en contra de José Luis Abarca y director de seguridad de Iguala, Felipe Flores En la imagen se ve que periódicos de circulación nacional difundieron la recompensa ofrecida por autoridades federales de 1.500.000 pesos Más del caso Ayotzinapa 6.26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Condena El día 3 de octubre La representación en México de la Organización de las Naciones Unidas condena la desaparición, con lo cual el tema comenzó a tener una repercusión internacional Más del caso Ayotzinapa 7.26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Intervención Federal El 4 de octubre La Procuraduría General de la República, PGR, toma el control de las investigaciones, y manda un grupo especial a Guerrero para realizar las pesquisas sobre la desaparición de los normalistas Más del caso Ayotzinapa 8.26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Indignante y doloroso Un par de días después El 6 de octubre El presidente Enrique Peña expresa su consternación por los acontecimientos de Iguala y los califica de indignantes, dolorosos e inaceptables En la imagen Se observa al presidente durante la conferencia de prensa para dar la posición del gobierno federal sobre la desaparición de los 43 estudiantes Más del caso Ayotzinapa Más del caso Ayotzinapa Más del caso Ayotzinapa El 5 de octubre El 5 de octubre se va el 6 de octubre de la embarca, y su esposa, María Los Ángeles Pineda, fueron quienes ordenaron el castigo a los estudiantes, en tanto miles de personas se manifestaron en el Ciudad de México exigiendo la aparición de los normalistas Más del caso Ayotzinapa El 6 de octubre El 6 de octubre Da con coer la acupatura de varios miembros de guerreros sonidos, los cuales dieron detalles de su participación en la desaparición de los normalistas Más del caso Ayotzinapa 15-26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Reunión de Peña Con padres El 29 de octubre Durante una reunión con los padres de los normalistas desaparecidos, el presidente Enrique Peña, se comprometió a fortalecer la búsqueda Pero los familiares dijeron que las promesas no eran suficientes Más del caso Ayotzinapa 16-26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Capturan al alcalde, y a su esposa El 4 de noviembre El alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de Los Ángeles Pineda, fueron detenidos en la Ciudad de México durante un operativo Más del caso Ayotzinapa 17-26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Protesta El caso de Ayotzinapa provocó diversas protestas a nivel nacional e internacional, a tal grado que el 8 de noviembre, durante una protesta por los normalistas, los manifestantes quemaron la puerta de Palacio Nacional Más del caso Ayotzinapa 18-26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Prisión Abarca El 15 de noviembre a José Luis Abarca le fue dictada la formal prisión por delincuencia organizada y homicidio Más del caso Ayotzinapa 19-26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Fosas En Guerrero Durante todo este tiempo, las autoridades encontraron diversas fosas con decenas de restos humanos, algunos de los cuales se enviaron a laboratorios internacionales para su investigación Más del caso Ayotzinapa 20-26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Con manifestaciones multitudinarias en diciembre, se realizaron varias manifestaciones a nivel internacional reclamando la presentación con vida de los normalistas desaparecidos Más del caso Ayotzinapa 21-26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Castigos El 5 de enero La PGR confirmó el ingreso de María de los Ángeles Pineda, esposa de José Luis Abarca, al penal federal de Nayarit, por su presunta participación en el caso de la PGR El caso de la desaparición de los estudiantes Además, informó que el 29 de diciembre, se logró la detención de 10 policías municipales de Iguala, señalados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Más del caso Ayotzinapa 22-26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro El 17 de enero El gobierno federal informó de la captura del terco, Felipe Rodríguez Salgado, identificado como uno de los autores materiales de la desaparición de los normalistas 23-26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Cuarto a cuatro meses de la desaparición El 26 de enero Se cumplieron cuatro meses de la desaparición de los normalistas, lo cual generó una movilización a nivel nacional con la exigencia de que las autoridades presentaran con vida a los estudiantes Más del caso Ayotzinapa 24-26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Los estudiantes están muertos el 27 de enero El procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, afirmó que luego de las investigaciones, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueran privados de la libertad, asesinados y calcinados y sus restos fueron arrojados al río San Juan en Cocula, Guerrero Más del caso Ayotzinapa 25-26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro No atraparnos el mismo 27 de enero El presidente Enrique Peña, pidió a los mexicanos que el caso Ayotzinapa no nos deje atrapados Este momento en la historia de México, de pena y de tragedia y de dolor, no puede dejarnos atrapados Más del caso Ayotzinapa 26-26 Diapositivas Copyright Cuarto Oscuro Respuesta de los padres Luego de conocer la conclusión de la PGR sobre la muerte de los 43 estudiantes y la declaración del presidente Enrique Peña Los padres de los normalistas afirmaron que las autoridades quieren darle carpetazo al caso Rechazaron los resultados de las autoridades Y anunciaron que llevaran el tema a la ONU Punto más del caso Ayotzinapa 26-26 Diapositivas Sojín, este año Y anunció que ahora está terminando conmigo